La ley del número 8 Contra la autoridad coercitiva y disgregante El libre desarrollo de la inteligencia como influencia creadora y organizadora Y bien, se dirá uno, batiéndose tras la última trinchera ¿No será un amo cada uno de sus administradores? ¿No será un nuevo señor cada uno de sus directores técnicos? ¿No será cada una de estas asociaciones un nuevo poder en frente de otros poderes? Echáis abajo un mundo de autoridades y creáis otro nuevo Un administrador o un director facultativo no son ni más ni menos que trabajadores de nuestra organización igualitaria ¿Cuántos de privilegios de la propiedad en vez de funciones de jefe desempeñan funciones de cooperación? Porque es el privilegio de la propiedad el que crea y fomenta la tiranía de las jefaturas El despotismo del amo Quitad la propiedad y se hace imposible toda supremacía autoritaria Quitad el gobierno y recíprocamente desaparece todo privilegio de apropiación Otro tanto ocurre con las agrupaciones productoras Careciendo de la propiedad exclusiva de las cosas, de autoridad y fuerza para imponerse Su vida se reduciría necesariamente a cooperar con las demás asociaciones Al cumplimiento ordenado y regular de los fines a todos comunes Así como cada individuo necesita del trabajo de los demás para vivir Cada grupo necesita también de los otros para desenvolverse en condiciones regulares de la existencia Ninguna asociación podrá vivir solo de sus productos Tendrá necesidad, por el contrario, de una multitud de cosas que han de suministrarle otras asociaciones El libre acuerdo se les impondrá forzosamente para establecer esas relaciones de reciprocidad y cambio Sin las cuales la vida no es posible ni ahora ni nunca Echamos pues abajo un mundo de autoridades artificiales creadas y mantenidas por la fuerza Y levantamos sobre sus ruinas el mundo de la libertad con todas sus naturales consecuencias Entre las que, por qué no, por qué no decirlo, se encuentra la influencia y la autoridad Libremente aceptada de la sabiduría y de la virtud Ya que nosotros no tratamos de destruir lo que es indestructible en la naturaleza Sino todo aquello que el hombre ha creado Atándose de pies y manos en la falsa creencia de que Sin la supremacía de la fuerza o del número, la vida social no era posible Nosotros queremos destruir no lo que es efecto propio de la vida de relación entre los hombres Sino cuanto estos en los comienzos y en el desenvolvimiento de la animalidad Han fomentado en guerra continua y sin tregua para avanzar los privilegios De la riqueza y la fuerza preponderante de todos los poderes Religioso, político, militar y jurídico No creamos un mundo nuevo de nuevas autoridades Porque no concedemos al hombre de ciencia autoridad oficial Indiscutible Porque no instituimos un organismo de sabios Y mucho menos de santos que nos gobierna Aceptamos, sí, cuando bien nos parece Las opiniones de los más capaces Por su saber o por su experiencia Lo mismo que aspiramos a que, de igual modo, sean aceptadas las nuestras Y procuramos llevar el conocimiento de la ciencia a todos los hombres Incluyéndonos integralmente Para hacer aún más imposible todo vestigio de servidumbre personal Trabajamos, en fin, por la completa emancipación del cuerpo y de la inteligencia O como diría un creyente Por la radical emancipación de la materia y el espíritu Pero, así como no podemos escapar a las leyes físicas que nos gobiernan Siquiera consista el verdadero progreso humano En emanciparse de toda ley Aún en el orden mismo de la naturaleza Así tampoco podemos desentendernos brutalmente Del consejo de la ciencia o del sabio Aún cuando pongamos nuestro empeño En emanciparnos por el conocimiento de aquella De toda influencia de éste Nuestro ultramaterialismo nos lleva a considerar al hombre sujeto a las leyes físicas Pero empugna siempre que le perjudique por romper estas mismas ligaduras Y tratando constantemente de redimirse por la rebelión y por la sabiduría De la brutalidad de toda fuerza que sobre él actúe Como pues hemos de admitir la autoridad infalible e indiscutible de ningún hombre Su consejo es para nosotros simple materia de cambio Como lo es hoy mismo para los hombres cultos Para cuantos han abandonado la fe en todas las infalibilidades En materia de zapatos Deseaba Kuning Y le reproducimos para concluir Yo consulto la autoridad del zapatero En todo lo concerniente edificios, canales o vías férreas Solicito la del arquitecto o la del ingeniero Para cada ciencia especial Yo me dirijo a tal o cual sabio Pero no consiento que ni el zapatero, ni el arquitecto, ni el sabio Me impongan su autoridad Los acepto libremente y con todo el respeto A que son acreedores por su inteligencia Por su carácter, por sus conocimientos Pero reservándome siempre el incontestable derecho de crítica y censura Yo no consulto en cualquier materia una sola autoridad sino varias Comparo sus opiniones Y finalmente escojo la que me parece más justa Por esto mismo no reconozco aún en cuestiones especiales Autoridad alguna infalible Cualquier respeto que pueda tener a la autoridad y honradez de tal o cual individuo No me induce a tener una fe absoluta en él Semejante fe sería fatal a mi razón A mi libertad y aún al desenvolvimiento de mis ideas Me convertiría inmediatamente de un esclavo estúpido En un simple instrumento de la voluntad y de los intereses de los demás Si me inclino ante la autoridad ajena Es un asunto dado y acato en cierto modo Y en tanto cuanto me parece necesario Sus indicaciones Y aún su dirección Es porque tal autoridad No me es impuesta por nadie Ni por Dios ni por los hombres De otro modo yo la repelería con horror Dando al diablo sus consejos Su dirección y sus servicios Seguro de que tendría que pagar con la pérdida de mi libertad Y de mi propio respeto Tantos restos de verdad Envueltos en sedades Como pudieran darme Acato la autoridad externa En materias determinadas Porque no me viene impuesta Más que por mi propia razón Y porque tengo conciencia De mi incapacidad para poseer De todos sus detalles En todo su desenvolvimiento positivo Una gran parte de los conocimientos humanos La más gran inteligencia individual No puede igualarse a la inteligencia de todos A la razón colectiva De aquí resulta Para la ciencia Tanto como para la industria La necesidad de la división Y de la asociación del trabajo Dar y recibir Tal es la vida humana Cada uno dirige Y es dirigido a su vez Por esto no hay autoridad fija y constante Sino un cambio continuo de autoridad Y su coordinación mutua Temporal Y sobre todo voluntaria Esta misma razón Me prohíbe reconocer Una autoridad fija Constante y universal Porque no hay hombre Algún universal Capaz de abarcar En todas las riquezas de detalles Sin los que la aplicación De la ciencia a la vida Es imposible Todas las ciencias Todas las ramas de la vida social Y si este Prevaleciéndose de ello Quisiera imponer su autoridad Al resto de los hombres Sería necesario Arrojar del mundo social A semejante ser Porque su autoridad Reduciría inevitablemente A sus semejantes A la esclavitud Y a la imbecilidad Y o no creo Que la sociedad Deba maltratar A los hombres de talento Como precisamente Sucede en nuestra época Pero tampoco creo Que deba llevar Tan lejos Su complacencia Con ellos Y menos aún Que les conceda Privilegios O derechos exclusivos Cualesquiera que sea Y esto Por tres razones Primera Porque frecuentemente Podría tomarse A un charlatán Por un hombre de genio Segunda Porque con tal sistema De privilegios Podría convertirse En charlatán Un verdadero sabio Y tercera Porque esto Valdría tanto Como darse la sociedad A sí misma Un amo Más Si bien rechazamos La autoridad absoluta Universal E impalible De los hombres de ciencia Nos inclinamos Voluntariamente Ante la autoridad Respetable Aunque relativa Temporal Y limitada De los representantes De las ciencias especiales Pues nada mejor Que consultarlos Alternativamente Agradeciendo mucho Los preciosos informes Que nos faciliten A condición De que ellos Reciban Los nuestros Voluntariamente En todas las ocasiones Y en todas las materias En las que nosotros Seamos más competentes Que ellos En general No hay nada mejor Que ver a los hombres Dotados de grandes conocimientos Gran experiencia Gran inteligencia Y sobre todo De gran corazón Ejerciendo sobre nosotros Una influencia legítima Y natural Libremente aceptada Y nunca impuesta En nombre de una autoridad Cualquiera Ya sea divina O humana Nosotros aceptamos Todas las autoridades Naturales Y todas las influencias De hecho Pero ninguna De derecho Toda autoridad O influencia De derecho Oficialmente impuesta Se convierte De un modo directo En opresión En falsedad Llevándonos Inevitablemente Como creo haber Demostrado A la esclavitud Y al absurdo En una palabra Nosotros rechazamos Toda legislación Toda autoridad Y toda influencia Privilegiada Oficial Y legal Aun cuando Provenga del sufragio Convencidos De que nunca Podrá aprovechar Más Que a una minoría Dominante Y explotadora En detrimento De los intereses De la inmensa mayoría A ella sujeta Tal es el sentido En que nosotros Somos realmente Anarquistas